En el bloque anterior, nuestra compañera Elizabeth Ortiz le daba cuenta de un ángulo de todo el informe en materia de seguridad que ofreció el mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez, es uno de esos ángulos el tema de las personas desaparecidas, el mandatario dice que 9 de cada 10 personas en Jalisco desaparecen porque así lo quieren. Para hablar de este tema, saludo con muchísimo gusto a Liliana Mesa y a don Héctor Flores, presidenta y secretario general del colectivo Luz de Esperanza. Les saludo con gusto, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Creo que tienen su micrófono apagado, si nos hacen el favor de prenderlo, don Héctor. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, ahí estamos. Cualquiera de los dos que quisiera iniciar dando su punto de vista en torno a la declaración del día de hoy del mandatario, señora Liliana o don Héctor, cualquiera de los dos, le escuchamos. Sí, buenas tardes. No, pues es muy triste y estamos acostumbrados a ese tipo de declaraciones y de esa actitud prepotente de parte del Ejecutivo del Estado. Este, es una total mentira, el Estado sabemos que está rebasado y confundir y seguir confundiendo al pueblo de Jalisco con los no localizados y los desaparecidos. Y ahora más que nada, asegurar que de 10 desaparecidos, 9 son no localizados, pues es parte de las actitudes temerarias que toma el gobierno del Estado de Jalisco, porque sabemos que no es cierto. Aparte de que no actualizan las listas y que la Fiscalía no da una información correcta sobre los, ni siquiera puntual, sobre los desaparecidos por municipio, se le suman estas declaraciones del Ejecutivo que para nosotros son sin sentido, son ofensivas y son completamente fuera de la realidad. Exactamente, como compañero, es una burla, es una burla estas declaraciones, ya que sabemos que las personas no localizadas que son niños, por lo regular o adolescentes que se van de casa y regresan, no es la cantidad que estamos hablando de desapariciones y sobre todo desapariciones forzadas, las cuales no están, como comentaba el señor Héctor, o sea, no están actualizadas y siempre, a conveniencia del gobierno, siempre son menos de las que realmente son. Este, cuando sabemos que cada día se suman más, que Jalisco es el número uno, no solo en desapariciones forzadas, sino en todo lo que se trata de inseguridad, de feminicidios, asaltos, roba de casa habitación y todo lo que se trata de inseguridad, estamos en el número uno, penosamente, y es una burla que el gobernador quiera decir, ahora sí que estas declaraciones que sabemos que no son ciertas. En otras ocasiones, don Héctor Flores, usted le ha manifestado a nuestra audiencia, al igual a la señora Liliana, pues su dolor tan tremendo, al igual de cientos o miles de familias aquí en la entidad. Don Héctor, su hijo sufrió esta desaparición forzada, que eso sería revelador para los datos también del mandatario, ¿no? Sí, así es, el hijo, nuestros hijos, sufren de desaparición forzada por parte de la Fiscalía, en mi caso me dicen que se lo llevan al penal sin orden de prevención, ni carpeta de investigación en su contra, y desde hace un año, cinco meses, es lo único que el gobierno del Estado y la institución que procura y imparte justicia, lo que habían dicho, en el caso de la compañera Liliana, es también un tema de desaparición forzada. Sí, exactamente, donde igualmente dicen que son Fiscalía, que se lo llevan por una orden de prevención que jamás existió, y donde se presume a policías involucrados, y aún así, a dos años de su desaparición, aún no tengo ningún avance en esta situación, en esta penosa situación que estamos viviendo. Y todo suma, eso es una mentira, que el sistema, las curvas, los C5, los C4, C3, C2 municipales, funcionen, es una mentira del gobernador, en todas las, al menos en la mayoría de las investigaciones, cuando se solicitan las cámaras del C5, no funcionan, no sirven, no grabaron, incluso hasta por despliegues operativos de la misma comisión de búsqueda, se solicitan y te contestan que esas cámaras no son de ellos, no hay ni un control, es totalmente mentira eso, que las cámaras de C5, si las cámaras de C5 funcionaran, nuestros hijos, desde hace dos años, desde hace un año cinco meses, ya estuvieran con vida y con bien en nuestros domicilios, y no solo nuestros hijos, sino los más de 16 mil desaparecidos que tiene el Estado de Jalisco. Tiene razón aquí el señor Héctor, nosotros tenemos 180 familias dentro del colectivo, penosamente, y de 180 familias no conocemos un solo caso en el cual las cámaras funcionen, en el cual las cámaras hayan ayudado con su localización o con el avance de su investigación. En 180 familias, ninguna. Desde el colectivo Luz de Esperanza, entonces, con sus datos, están demostrando que el mandatario está tal miente. ¿Qué sigue, qué harían ustedes desde el colectivo que están dirigiendo, que ustedes presiden ese por una parte, y en segundo lugar, si después de escuchar al mandatario, ustedes tendrían el interés de platicar con él o no? Sí, tenemos, nosotros y las víctimas siempre hemos estado en la mejor disposición de platicar con el señor gobernador. Obvio, no tenemos ningún interés nosotros, pero en los temas de política o temas presupuestales, pero sí es necesario que le dé una explicación, al menos a las víctimas, por qué no se están otorgando presupuestos, por qué dicen que sí funciona el C5 cuando es una realidad que no funciona, y de hecho, si recuerdan, desde que tuvimos la manifestación en Palacio de Gobierno, que el señor gobernador lo recibe de la mano un pliego petitorio y se compromete a mesas interinstitucionales de trabajo, nunca se presentó, las víctimas siempre hemos estado en la mejor disposición, en el afán de crear puentes con el gobierno, tanto federal como estatal y municipal, para salir avantes en estos temas, pero es una realidad que no es una falta de voluntad política, porque inclusive estando los medios y estando el compromiso ante la sociedad, nunca los cumplen. Preguntarle, señora Liliana, con los datos del colectivo que ustedes tienen, incluso compartiendo con otros colectivos, ¿cuántas personas no localizadas o desaparecidas en Jalisco es una desaparición forzada? Por ejemplo, de cada 10, ¿cuántos es una desaparición forzada? Nueve, nueve de cada 10. Es decir, son datos totalmente a la inversa los del mandatario. Sí, exactamente. Es el 1% lo que realmente son personas no localizadas, y volvemos a lo mismo, son niños que se extravían o adolescentes que se van de casa y regresan. Y aparte, según la misma definición de lo que es una desaparición forzada por Jalisco, en Jalisco por definición, siempre lo hemos mantenido nosotros en el colectivo, por definición en Jalisco todas las desapariciones son forzadas, porque cuentan con la quiescencia del Estado, es un Estado permisivo en este tipo de delitos. En Jalisco, México es el crimen perfecto porque no se investiga, entonces ahí ya tenemos la participación pasiva del Estado al no tomar interés, a no investigar, a no hacer nada en cualquier tema relacionado con la desaparición. Señora Liliana Mesa y don Héctor Flores, desafortunadamente el tiempo se nos agotó, agradecemos mucho estos minutos que tienen para platicar con nuestra audiencia, ya saben que cámaras y micrófonos abiertos para ustedes en este espacio o en otros informativos de nuestro sistema. Muchísimas gracias. Les agradecemos el espacio y que siempre estén siendo nuestra portavoz para que la ciudadanía sepa la realidad que vivimos día a día Jalisco con estas desapariciones forzadas. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Igualmente, hasta pronto.